Ahora... No es muy grande pero... Ha tirado de dos cojones macho Vimos el del otro día Dejame... Los cerros Cago en dios Cago en dios Que bueno macho Toma desenredame la de aquí porfa Que quita el mosquetón Que quita el mosquetón Si que he notado algo tío Como el otro día El otro día clavé uno con cangrejo Y se soltó el cabrón Que lucio si que hay Que lucio si que hay ¿Para qué hay? ¿Estás echando? Toma métete tú ahí ¿Cómo vas? Apretas, tiras el dedo para arriba y sueltas ¿Qué? ¡Esto es majo hombre! Esto es... Dos y medio, casi tres ¿Sabes qué? Este es el que me decía que aquí no Gira la foto malo tú ¿Has cambiado ya? Out